El Trato Amor Amor Ingrato Amor que se aleja y en el alma entran comienza y dolor Ingrato Amor Amor que un día mataste a mi vida Habiendo herida en mi corazón Ingrato amor Que tanto lloro Mas ya me imploro Besar esa boca que tanto deseé Ingrato amor Pedacito de mi alma Amorcito que tanto adoré Ingrato amor Ingrato amor Que tanto lloro Mas ya me imploro Besar esa boca Que tanto deseé Ingrato amor Pedacito de mi alma Amorcito que tanto adoré Ingrato amor Amorcito que tanto adoré